...cine y hoy está con nosotros. Está con nosotros Paola Barrientos. Le damos un fuerte apetito. ¡Hola! Gracias por venir. Hola, nene. ¿Cómo le va? ¿Qué decís usted? Muy bien. Che, pero qué éxito, Tarascones, por favor, Paola. ¿Has visto? Bueno, tuve la suerte de verla. Ya no sé cuántas veces la vi. Me falta ahora en el Metropolitansura, porque cada espacio como que la cosa cambia, ¿no? Y sí, tiene su particularidad. Pero empezaron con una función, como ahora están haciendo dos entradas agotadas, ¿qué se siente? Aparte con tres actrices, va, cuatro monstruos, en el buen sentido, ¿no? No sé. Depende del día. A veces hay guerra de pinceles. No, sí. Tres monstruos de actrices y amigas. Además, es como una combinación, decimos la felicidad asegurada, al menos para nosotras, haciendo las funciones de Tarascones. Totalmente. Venga con nosotros, Paola. Bueno, vamos a sentarnos en la mesa. Incluso vemos las publicaciones. Si pueden, sigan la cuenta de Instagram de Tarascones. ¿Es Tarascones? Tarascones la obra. Tarascones la obra. Perfecto. Porque es muy gracioso, graciosas, las cuatro lo que hacen todo el tiempo. Claro, lo que suben. Lo que suben. Y aparte con esos vestuarios, con esos maquillajes, con toda esa cosa, caminando por la calle, bajando de la secarera del Colón, cualquier cosa, muy divertido. Cualquier cosa no, muy divertido. Le estamos poniendo mucha garra. Mucha garra. Sí, porque encontramos divertimento en producir también material. Es que se nota. Sí, no, y además nos pasa, digo, que los encuentros son felices entre nosotras. Entonces es como decir, bueno, una prolongación. Digo, esto lo tenemos. Lo tenemos hace un montón de tiempo. Lo queremos seguir sosteniendo. De hecho, nos conformamos en cooperativa. La producción es nuestra cooperativa para poder nosotras decidir cuándo, cómo, dónde. Está bueno, por un lado. Sí, está buenísimo. Estamos hablando de Alejandra Fleschner, de Susana Pampín y de Eugenia Gerti y de Paola Barrientos, por supuesto, que está con nosotros. Ciro Sorzoli, el director. La dirección de Ciro Sorzoli. Y Gonzalo de María. Con quien venía laburando hace mucho tiempo. Y la pluma de Gonzalo de María, que realmente ha conformado esta pieza teatral. Y me parece que dio en la tecla incluso con quién dirigirla. Porque muchos de los trabajos de Gonzalo elige dirigirlos él y otros no. Tienen una muy buena relación con Ciro y evidentemente le entregó este material y Ciro hizo algo realmente espectacular con estas cuatro bestias arriba del escenario. La gente no para de reír, de movida. Ni bien entran... Ay, sí, es cuspe de la risa. Lo que es. A mandíbula batiente. Entra en éxtasis. Qué bueno, qué bueno cuando pasa una cosa así. Porque, nada, para el actor, para la actriz, cuando sentís esa devolución y que la cosa funciona y que te dicen, che, agotamos. Ah, qué casualidad. No, pero no es casualidad, porque la otra también está agotada. Y la otra, la que viene, y te metés a ver entradas y no hay. La otra vez mandé una amiga a unos amigos. Che, nos conseguimos entradas. Qué bueno. No, queremos verla, ¿no? Pero ya habrá conseguido. Claro, qué placer. Ya habrá conseguido. Pero ahí llamame. Llama, claro. ¿Son amigas entre ustedes? Nos hicimos... Yo a Eugenia la conocía, sí, desde hace muchos años. Sí. Y a Pampín y a Fleschner las conocí haciendo esto, pero ya 2014, 2015. Claro, ya podríamos decir que son... Así que a partir de eso compartimos muchas cosas y creo que nos unió al escenario, digo, un encuentro artístico ahí... Y genuino, ¿no? Porque también los egos, ¿no? Cómo se manejan. Nosotras, digo, hay algo muy concreto... No porque sea una mala palabra, porque el egos... No, no, es que... Cuando está bien puesto, está bueno. Sí, defendemos mucho el trabajo, acordamos, entendemos, sí, cada una tiene como... Lo particular para aportar, ponerle Eugenia Gerti es... Bueno, los videos, el remate, lo tiene la Gerti. Pero no se lo puede sacar porque le sale de un modo... Claro, le sale. Es una gloria. Rematame vos. Claro. Entonces, y ciertas también propuestas para los videos, digo. Entonces, cada una tiene como qué cosa aportar y me parece que entre las cuatro encontramos un... Generamos un equipo de trabajo muy interesante. La tentación, imagino, porque digo, cuando uno trabaja en comedia, la tentación del público, del público, digamos, la tentación de agregar de esto del otro acá, prácticamente no pueden porque la obra es en verso. La obra es en verso. Y no le toques una coma a Gonzalo de María ni a Ciro Sorsoli porque tampoco le copa. Y no le hace falta. Y no le hace falta. Entonces no hay que remarcar nada. Pero a veces nos excedemos con la sonomatopeya. Y cuando decimos, che, porque si no se puede agregar textos, pensamos, uuuh, uuuh. Tomá, para vos. Pero sigue durando más o menos lo mismo. No, dura lo mismo. Y entre nosotras, también nos tenemos como mucho respeto en la mirada sobre el trabajo. Entonces, muchas veces, entre nosotras también nos decimos cosas, che, me parece que acá estamos alargando tal momento, tal pausa. En tal momento no te dabas vuelta. Viste que hay algo en la comedia también que es el timing para que resulta. Y se ve eso, un trabajo coral. Y entonces... Y entonces... No se ve que es un trabajo coral donde todo el tiempo... No, no, no. Porque encima cambié de horario, de programa. No, no, pero pará, 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 pará. Pero Victoria sí la vio. Me estoy organizando. Cuatro años. No, ella está esperando que la obra madure. No, no. Y se va a pudrir pronto. No, no, no. Me estoy organizando con los horarios de fines de semana, me pongo cada obra... Después conversamos. Perfecto. Arreglamos entre nosotros. No vamos a ir sacando los trapitos al sol. Es que es una obra muy coral donde parece un equipo de volei, digamos. Alguien arma y alguien remata. Claro. Y vuelven a armar otra vez y vuelven a rematar. Y eso es lo que dice ella. Es como una partitura, ¿no? Claro. Te podés correr ahí. Si te corres ahí, ¿por qué no funcionó? Porque... Claro. Hubo algo que pasó. Y entre nosotras, como me parece que nos respetamos mucho las miradas también, entonces nos damos bola las percepciones que tenemos en la escena y siempre estamos diciendo, che, ¿tal texto cuándo...? Como si no hubiésemos hecho las 800 funciones que hicimos, ¿no? Buscándole... A mí me gusta tu aversión que hay en la obra por los sanguchitos de miga. Aversión, todo lo contrario. No sé, todo lo contrario. Sí, quise decir lo contrario. ¿Cómo te gustan los sanguchitos de miga? Todos, sí, consumimos. Pedís, pero pará, pedís tráeme la aceituna o lo que venga. No. ¿Cuáles te gustan a vos? No, conversa, no. No tiene que ser un quilombo que se te caiga la aceituna. Eso es verdad. Entonces son de jamón y queso. Ah, bien. Tomamos también una bebida. Sí. Que no voy a decir porque es una marca y todavía no conseguimos que nos provean. Qué raro, es un éxito, chicos, por favor. Escribímela acá. Bueno, ahora te la escribo. Escribime el nombre de la... Yo te ayudo a conseguir. Tiene un color rosado. Ajá. Nos dijeron que podíamos ser granadina con eso. También es una marca, pero ya no. No pasa nada. ¿Empieza con C? Empieza con C. Bien. Y dijimos, pero puede manchar la ropa. Entonces tenemos que usar. Así que ahí estamos tratando de conseguir esto. Ah, pero... Porque es una vodka que empezó a hacer un poquitito. Que te lo voy a conseguir. Te amo. Es un poquitito. Empezó haciendo un poquitito y ya empieza a hacer una bolsilla por función. Digo, no, no. No hay bordero que aguante. No hay bordero que aguante. Para quien no vio la obra, quien todavía no la vio, son cuatro amigas de la alta sociedad. Cuatro señoras grandes. Cuatro señoras. Cuéntale usted que lo voy a contar mejor que yo. No, contalo. No, no, no. Que se juntan, como se juntan siempre, a jugar al tecanasta, a charlar de la vida, a delirar, y pasa un... No vamos a spoilear, pero pasa un hecho, un asesinato. Un asesinato. Un asesinato, y a partir de ahí... No se spoilea, porque la obra empieza ya con el asesinato... Claro. Consumido. Consumado. Consumado. Y consumido también. Vos no dormiste, pero le pegó a él. Sí, me pegó a mí, me pegó a mí. Ahora, ¿no podemos ver un poquito de... ¿Tenemos un on para ver un poquito de la...? No, de la obra no creo... Creo que tenemos así... Mirá, ahí las tenemos en el escenario. Yo traje asqueroso con él. No traje efectivo. Tres flamencos. Tres flamencos. ¿Tres flamencos? ¿Tres flamencos? Sí, no, es de la gallina. Es de la gallina. Es de la gallina. O Ringo, sí. O Ringo. Ahí tengo que ir a los torretos Ringo, porque me está doliendo mucho la verga. Sí, ¿cuánto apostamos hoy? La sigo, pero claro... Sí, es genial. La remana de Ufenga reemplazó también, ¿no? Ah, Marcela. Cuando estaba embarazada. Claro, qué bueno. La verdad que es un discurso espectacular, es hermoso. Y digo, después de tanto... De lo que pasamos, de lo que seguimos pasando con el tema de la pandemia, digo, de haber estado encerrado, la gente no podía ir al teatro, volver con esta pieza, y que pase lo que pase con el público, debe ser un éxtasis total todo el tiempo. Sí, total. Fue muy esperado y muy deseado por nosotras, así que en cuanto vimos la posibilidad, nos mandamos. Estos que estamos viendo son de las partes de los videitos que nos ponemos a grabar, a grabar, y improvisamos y después, bueno, hacemos la selección de lo mostrable. El vestuario siempre es el mismo. El vestuario es el mismo, sí. Y las pelucas. No, 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 espectacular. Espectacular. Sí, sí, hora y media de maquillaje, producción, pestaña, uña, cosas. Claro. Nos pusimos todo lo que podíamos ponernos. Todo, todo. Sí, sí, sí. Pensaba, recién escuchaba la presentación que te hizo Victoria, y es verdad, no muchas veces pasa que una publicidad catapulta tanto a una persona. Digo, para la gente que no te conocía, vos venís haciendo teatro hace muchísimo tiempo atrás, incluso televisión y cine, antes que la publi, pero la publicidad te dio como una popularidad. Sí, total. Sí, y también una apertura a la posibilidad de graduados y una cantidad de cosas. Ah, vino a partir de la publicidad del banco. Sí, me convocó Culel, que me venía convocando siempre, pero para cosas más particulares y pequeñas. Y de pronto ese lugar también le dio la posibilidad a él de poder ofrecerme otro espacio. Sí, la verdad que sucedió así. ¿Cuántos años haces siendo la? ¿La publi? Sí. Y como ocho, nueve. Ah, yo pensé que eran menos. No. Sí, sí, nueve. ¿Y no quedé? No, es que sí, quedaste, pero yo pedí que no, que no quería con vos. No te lo había contado nunca. No, Conrado, tu marido, mi amigo, no quería que yo fuera tu marido en la ficción. Claro, no, no. Pero te juro que no dimensiones, que eran ocho años. O nueve, no sé. O nueve años. Sí, pierdo las cuentas. Tú eres la dueña ya, ¿no? ¿Del banco? Sin ponerle. Imagino que tengas tasas preferenciales. Claro, todo, todo. Todo para vos. Me suben el gasto de cuánto es, Ale, y yo ya estoy en el banco diciendo, ah, es mucho. Soy yo, chicas, soy yo. Soy yo cuánto. Perdí los privilegios. No, pero lo que sí me pasó con la, no me pasó con la publi, que sí era un temor antes de arrancar, porque podía pasar, y sobre todo cuando se empezó a tener tantos años, era como quedar atada a ese personaje, a esa imagen, a eso. Pero todos tus personajes son totalmente diferentes. No fue así, sí, pero hay veces que va más allá del deseo de las posibilidades de los actores. Entonces, en ese sentido... Y además, lo que yo ayer comentaba, creo que con vos, Dani, cómo lograron identificar el producto, la publicidad, digamos, relacionada con el producto, porque muchas veces nos acordamos por ahí del sketch o del acting. Pero no sabés de qué producto era. Y no, ¿de qué producto era? ¿De jabón? Ahí falló. Ahí falló. El creativo falló, digamos. No, no. No, no digo, cuando no te acordás. Ah, no, cuando no te acordás. Claro. Entonces, acá es como... Y además, el duelo que tuvimos que hacer cuando te fuiste. De verdad. Porque todo el mundo hablaba de eso. ¿Por qué se fue? ¿Por qué te fuiste? ¡Qué rebelde! ¡Mala! ¿Por qué te fuiste a otro banco? Porque la cuenta de actores la tenía en otro banco. Claro, la teníamos en otro banco, por supuesto. Sí, bueno, había sido... Fue toda la decisión, ¿no? Sí, sí, que venía, la venía como masticando desde hace tiempo. Y bueno, esto, fueron muchos años. Había algo que para mí ya se había cerrado. Estuvo buenísimo y tuvo fecha de vencimiento. Está perfecto. Sí, sí. Claro, pero vuelvo a decir, el espectador también tuvo que hacer su velo. ¿Vos sabés eso? Porque se recontra e instaló. Porque aparte, claro, entonces no la queremos en la otra. Un poquito sí. Sí, la queremos, que es una actriz hermosa. ¿Y ahora te has vuelto para el barrio de tus orígenes? ¿Ahora? Bueno, ya hace unos años, porque yo no te fui a visitar todavía. No, no conocés a San Fernando. No conozco a tu nueva hija. ¿En serio? No, conozco a Jano, que ya debe estar un muchacho... Sí, sí. ¿Qué edad tiene Jano? Trece, casi catorce. No lo puedo creer. Y Clara nueve. ¿Y Clara? No, ocho. ¿Para de qué año? Ah, viste que me saqué. Ocho, ocho. Ocho, ocho. ¿Y Conrado ya tiene...? No, ahí perdí la cuenta, mal. Sí, sí, me volví a vivir a San Fernando ya hace unos cuantos años, cuando nació Clara, en busca de estar cerca del río, de esos espacios que yo necesito. Bueno, que era parte de tu infancia, naciste por ahí. Sí, sí, de toda mi vida. ¿Tenés parte de familia? ¿Tenés cerca? Además tengo familia, están los abuelos de los niños, mis viejos, tíos, primos. Y Jano, que yo sale del cole y se va caminando hasta el club y hace remo. Sí, claro. Y vivo acá, digo, 40 minutos. Te imagino haciendo remo a vos también. Yo salgo a remar. ¿En serio? Pero por supuesto, Club Ipan Argentino. Es difícil, ¿eh? No, es hermoso. Y además, digo, yo estoy acostumbrada con mis viejos, salíamos, nosotros somos tres hermanos, salíamos con mi hermanito en pañales, mi hermana y yo cuidándolo, unos locos de mierda. Salíamos los cinco a remar, o sea que el río, la isla, la tengo muy incorporada. Parte de tu vida, claro. Y tu marido y Conrado rápidamente aceptó, digamos, vámonos a Fernando. Sí, sí, había unas ganas de irnos por ahí. De salir un poco de cemento. Sí. Qué bueno, qué bueno. Creo que también tenemos imágenes de otras cosas que ha hecho Paola. Ay, ¿no serán los desnudos? Los desnudos, sí, los desnudos. Tienes muchos desnudos. Cuidados. Sí, sí, creo que hay algo de graduados. Tenemos todo un poquito que graduados también te dio. Sí, a ver, a ver, era joven. Haciendo un poco de pieza. Todos éramos jóvenes. Ay, te quiero mostrar algo. ¿Qué? A ver si te suena. Acuña, Almeida, Almada, Bengochea, Bueno, Benítez, Catanio, Correa, Gózer, Diorio, Falsini, Fernández, Ferrari, Lauría, Mondino, Nemirozki, Ortigosa, Pardo, Ponzone, Tassiotazone, Torino, Turbinano. Hay que aprenderse esa letra, ¿eh? Lo tenía escrito en la compu. Ah, lo tenía escrito, perfecto. Eso es buenísimo. Cuando te toca, viste, con planilla, te toca algo así, va leyendo todo. Bueno, este graduado también fue como un antes, un después, para todos los actores, para todo el elenco, ¿no? Porque abrieron, digamos, un camino fresco, qué sé yo, divertido, dramático, con la historia que contaban, ¿no? Sí, sí, fue todo un suceso, graduados. Y estos regresos a los 80, digamos, también, además de ser algo muy divertido, nos pegaba a todos los que somos de nuestra generación, nos pegaban en lugar de un regreso a esos recuerdos. Aparte también, el encaso, que la rompían todos, absolutamente, estaba buenísimo. Bueno, ahí también hubo como mucha... Matías. Sí, sí, sí. Química. Sí, sí. Como un, viste, cuando, no sé, uno se habilita y habilita al otro, y el otro habilita a uno al juego, y también unas ganas de jugar y de divertirse y de crear. Y la televisión en ese sentido es distinto, ¿no? Porque puede ser, son tantas horas que uno está dentro de un estudio, y por ahí de espera, y esto hay que tener, digamos, cuando se da esa química, es buenísimo, porque todo es mucho más, todo es mucho mejor para todos. Y te encontrás también con gente que tiene distintos intereses, distintas búsquedas, y más allá de que las podíamos tener, hubo un lugar de encuentro habilitador del juego, que fue muy disfrutable también todo el proceso, todas las largas horas de filmación. Nos fuimos a Bariloche. Claro, hicieron los lujazos. No, no, claro. Hermoso, qué lindo. Recrear todo eso. Qué lindo cuando el actor, la actriz, ¿no? Viaja. Te lleva ahí. Sí, qué lindo. Porque uno enseguida hasta pensando, ¿qué me voy a comer hoy? ¿A ver el hotel? No, acá era medio una locura, porque sí, grabábamos hasta el... No sé, hasta el viernes a las 8 de la noche, y el sábado había que tomarse el avión para poder filmar 48 horas casi todo lo que había que hacer en Mar del Plata, y volver el lunes y seguir. Era como reempujado, ¿viste? Pero si está la posibilidad, no nos lo perdamos. Y lo hicimos y lo disfrutamos un montón. Con Nancy son amigas. Pero a partir de esto, ahí nos conocimos también. Ahí empezaron a... Sí, también hubo algo medio como de enamoramiento a primera vista. Willy, Willy, Willy. ¡Ay, no lo puedo creer! También tenemos algunas imágenes de vivas e hijas. También me gustó mucho esa serie, y también creo que te dio ahí la posibilidad. Ahí estamos viendo. Ah, eso ya me acuerdo. Sí, Martín ya está avisado. Ahí hubo una semana que Telefe cumpleaños o algo así, entonces hacía cruces de personajes en las tiras. Entonces esto era viudas. Y la metían ahí a Loli. ¿Qué se habían hecho? ¡Gurda! 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 Cruzaban personajes de las series. Me encanta. Sí. Bueno, cuando los canales hacían esas cosas, ¿no? Claro. Cuando había series en los canales, ¿te acordás? Sí, cuando había novelas, ¿te acordás? Cuando había ficción, claro. Cuando había ficción, claro. En los canales de aire. Bueno, y después también empezaron a venir los premios. Digo, uno no trabaja para eso, me imagino que no, pero es un lindo mimo, una linda caricia cuando empiezan a llegar los premios y tener que subir ahí a recibirlo. ¿Qué te pasa con eso? A mí me gusta más, digo, es un reconocimiento al trabajo que acepto y disfruto y me enorgullece y todo, pero preferiría no tener que ir. ¿Preferiría? Como diciendo, búscamelo vos, yo me quedo en la calle de salud y digo, bien. Bueno, porque no con gente que hace eso. Pero porque por el tema de arreglarte. Lo de arreglarme me rompe soberanamente. Sí, sí, sí. Pero, este... ¿Le da pudor, vergüenza? Sí, hay algo de... Oh, 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 que no me gusta, no. No te copa. Ahora, no es que estás ahí, estás arriba, ya está. Mirá, estabas esplena, Paola, por favor. Estaba premiada ahí, de clarita. Re premiada estaba, ¿viste? Exacto, te dijo bien el nombre Susana, porque se puede confundir, lo dijo bien. Sí, sí, se lo dijo bien. Premiada y premiada, las dos cosas. Claro, ahí estaba así como de seis meses. Muchas gracias. Así que... Ay, qué situación. Se nota que la pasa bien, ¿eh? Se nota. Sí, la disfruto como loca. A ver, escuchemos un poquito. Porque me encuentro con grupos de gente con los que te dan ganas de repetir y de volver a encontrarte y de seguir encontrándote. Este fue justo un Martín Fierro de la polémica, donde había sido en el Teatro Colón, no tenían agua para tomar. Me da mucho orgullo haber participado. Bueno, les agradezco la compañía. Ah, mirá. Y bueno, agradezco también a todas las personas que Jorge le acaba de agradecer. Mi amigo, Jorge Lanata. Yo también les agradezco a ellos, a Cristina. Un gracias para todos y para todas. Gracias. Justo antes había subido la nata y había mandado una caterva. Sí, sí, recuerdo. Fue la primera vez que los premios se habían dado en el Teatro Colón, donde había un público de una hinchada clara. De pronto decir, ah, pará, estoy en un lugar medio tomado. Fue una situación bastante incómoda. Sumarle al tema de ir a recibir el premio, que ya me pone cosita. Esa situación fue particular. ¿Hay algún lugar de la casa donde están los premios que has ganado o juegan los chicos con los premios? Tengo un cuartito en el fondo, un baño, pero que lo tengo hermoso. Es aso, no fuerte. No, no, sí. Era como algo dejado. No, no, porque parece que los tiene en el baño. A mí no me gustan los adornos. Yo no tengo adornos en mi casa. Está llena de porquerías, pero colgar adornos en las paredes, no. Y en el bañito de afuera, un bañito precioso, cuelgo un montón de adornos. Las medallas de los chicos, todas las cosas, espejitos, todas las boludeces las pongo ahí. Y los premios están ahí. Y que es un lugar donde la gente que viene a mi casa, como es un asado afuera, va y los ve. Si los tuviese en otros lados, por ahí no. Porque está habilitado el baño para eso. Sí, sí. Para hacer pipí y todo eso. Sí, sí, para todo. Claro, en vez de revistas, la medalla de natación de los chicos, el coso y los premios. Tienes horas, ¿no? Los invitados. Y si querés te podés quedar un rato. Tampoco es que tengo tantos premios. Bueno, pero algunos han ganado. Pero sí, los tengo ahí todos juntitos ahí en el lugar donde tengo puestos los adornos de la casa. Muy bien, muy bien. Pensaba, me quedé tildado con Tarascones y tu relación con Ciro. De tantos años de trabajo, ¿no? Porque ya han hecho varias obras y además de todo lo que has estudiado, va, entrenado con él. Ciro era ayudante de cátedra de Marta Serrano, que fue mi profesora en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Así que desde el 2000, no, 2000, ¿qué 2000? ¿Qué te haces la pendeja? En 1900, desde el siglo pasado, mirá. Sí, sí, estoy ahí ya hace como, no sé, 30 años. Sí, pero seguís entrenando con él, una etapa que entrenamos juntos un tiempito cortito de lo mío. Sí, seguí después entrenando con él y ya no sé, perdí la cuenta, pero deben ser como 10 obras que hicimos juntos ya. Sí, sí, se conocen a la perfección. Sí, y lo elijo, lo sigo eligiendo, tengo, renuevo los votos cada vez que trabajo con él. ¿Va a haber las funciones de Tarascones? Sí, de todo va a haber sus funciones. Ay, sí, a veces tengo notas, voy a decir, oh, para, para. Porque viste que algunos directores sueltan. No, no, viste que... Ciro no suelta nada. No suelta nada. No, pero si sueltan, por ahí hay un asistente, alguien deja. Claro, alguien siempre dice que está... No, 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 él está ahí. Para que funcione de esa manera. Porque disfruta ese trabajo y además hay una concepción del trabajo que yo comparto y digo que el trabajo no se termina nunca de hacer y dar, de producir y de buscar y de... Y ese es el sentido que para mí tiene el teatro. Claro. Entonces, no se trata de ir y hacer la función, a repetir. Entonces, sí, Ciro, ahora por él no estuvo oyendo las últimas dos semanas porque estrena La Verdad hoy, mañana, creo. Entonces, la última semana tuvo licencia porque tenía que ensayar. Y ensafaron de las notas. No, no, viene, sí, va a todas las funciones. Ahora, ¿qué no tenés ganas de hacer? ¿Viste qué punto? ¿Qué tenés ganas de hacer? Eso también te lo podemos preguntar. ¿Qué no tenés ganas de hacer? Tengo clarísimo que no tengo ganas de hacer teatro de miércoles a domingo, sábado doble. Ah, mirá. No, me parece que se te quema el deseo a los 15 días, a mí. No, no, no. Claro. O podría ser teatro de miércoles a domingo, sábado doble, pero haciendo distintas obras. Ah, no la misma. No la misma, sí. Mirá vos. Mirá. Me parece que se necesita tiempo de reciclaje, de juntar gana, de todo eso. Sí. Qué bueno. También tenemos algo de cine porque estuviste en Yo, Nena, Yo, Princesa. Linda experiencia también, ¿se imagina? Sí, sí, hermosa. Además, una película que dio, por suerte, ¿no? Que hablar y mucho. ¿Qué sintieron, qué les pasó cuando les dijeron que iban a ser papás de dos varones? Una emoción muy grande. ¿No lo tiene? ¿Él está triste o nervioso por algo? Dale, Manuel, jugá conmigo. ¿Te gusta hacer cine? ¿Te divierte? Sí. ¿Te divierte? Sabés que sí. Pude empezar a tener experiencias no hace tanto tiempo, como vengo así, transitando el teatro. Y en el último tiempo que pude tener más experiencias un poco más seguidas, me dan muchas ganas de ir por ahí. Yo creo que en lo audiovisual es lo más parecido al teatro. Digo, por el tiempo de trabajo, como la televisión muchas veces la tira, es pa, 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 no hay que grabar 30 escenas por día y hay que sacarlas, ¿no? Pero el tiempo de armar el personaje, de poder trabajarlo. La tele tiene algo de tener que ir a resolver, resolver las escenas, digo, sí, tiene una velocidad del trabajo. Y sí, y el cine, igual ahora no mucho, ¿viste? Hay que filmar las películas en muy poco tiempo. Ese es un tema, es verdad. Se van achicando los tiempos y eso no colabora para el trabajo, de nadie. En la pandemia, ¿cómo resolviste, digamos, toda la situación que estábamos atravesando? ¿Cómo resolviste en tu vida, en lo diario, con tu trabajo? Con el trabajo la bancamos. Digo, soy de las personas privilegiadas que no estaban acuciadas, digo, pudiendo, sabiendo que uno tiene un resto para... Claro, para comer, para estar, claro, sí. Después, con la angustia de la incertidumbre, decir, bueno, ¿hasta cuándo sucede esto? Y también con la suerte de tener, de vivir en una casa con un jardín que me permitía prender el fueguito al mediodía. Y en cuanto se abrió un poco la posibilidad de ir a caminar cerca del río, yo necesito tener los espacios abiertos y la naturaleza que me rodee, digo, no soy bicho de ciudad. Entonces, esas situaciones hicieron que la pudiese pasar con cierta tranquilidad. Claro, claro. Bueno, porque, ¿viste? Muchos actores se volcaron al streaming y, digamos... Aprender la computadora. Decirle a Jano. Sí, no, me sacan cagas. Nadie no. Ay, mamá, ya te dije. No, no, no. No, no hay manera. No me va por ahí. No, no, no. Me resulta bastante complejo todo eso. Claro, bueno, a uno no nos quedó otra, digamos, como para poder solventar, digamos, la diaria, ¿no? Sí, eso, o que de pronto el trabajo forma parte de la vida de uno, de un modo en el que necesitas estar haciendo. Ahí me pasa que no, que digo que tengo los zapallos, mi planta, las lombrices. Como que tengo otro universo que también siento que puedo hacer pie ahí y que me hace bien y no siento la angustia de la falta del trabajo. Sí, claro. Mirá, eso está bueno. ¿Y qué tenés? ¿Huerta? Pon él, tengo un cacho de tierra, un cachito de tierra. No importa. Ahora tengo, no sé, 70 calabazas, más o menos, te crecen solas las calabazas. Ah, vas a vender calabazas, ya te veo vendiendo calabazas. Vendés calabazas. Mis hijos dicen, ¿qué comemos? No, milanesas de calabazas. Calabazas asadas. Calabazas rellenas. Todo, todo. Sopa de calabazas. Te hago una sopita de calabazas, primero la pongo al horno con ajo, te salto el ajo. No, le pongo mucho amor. Sí, después para el verano ponemos unos tomates. Entonces, poquitas cosas, porque da un laburo comunal. Cuidado, sí, totalmente. Los chicos se copan también con la huerta así. No, cero. Ah, mirá, pensé que sí. Están con la computadora. No, les toca encerrar afuera para que se queden afuera. Jueguen con el perro, que querían un perro. Todo lo que soñás como diciendo, hay una casa, una huerta, un perro. Después se te devuelve todo en contra. ¿Quién juta el perro? Jueguen con el perro. Jueguen con el perro, que es la vida real. Ay, pobres hijos. Sí. Sí, sí. ¿No te imaginaba así? ¿No? No. No, 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 pensé que no. Tal vez no debería decirlo, porque yo vendo una imagen. ¿Vendes una imagen? Sí. Yo le pregunté a Conrado. No, tengo mecha corta yo. Pero a mis hijos ya no les importa. O sea, grito y no les pasa nada. No, de pronto viene una amiguita de Clara o algo y digo, no, Clara, que no sé qué. Y veo que la nena se queda así. Digo, ay, claro, es un grito que nunca... Y por eso ni siquiera le fue una retada, ¿eh? No, Clara, no me enché las pelotas. Listo, eso solo. Y Clara dice, bueno, mamá, no sé qué. Y la nena se quedó. Pero medio... Esta señora no está bien. Italiana. Y sí. Ay, claro. Estás haciendo otra obra, además, ¿no? Estoy haciendo Concilosor Soli. Obvio. Fantasmatic en el portón de Sánchez los sábados a las 18. Salgo de una, me voy corriendo para la otra. Eso sí me gusta, ¿ves? Ah, mirá. El doblete te lo hago. El doblete es de obras diferentes. El sábado hace 18 horas en el portón de Sánchez y 20, 30. Claro. En el metropolitano. Claro, pero tengo una horita larga de maquillaje, así que llegamos ahí, justis. Claro. Fantasmatic es un trabajo de investigación que surgió en el Centro Cultural San Martín en un proyecto que se llamaba Invocaciones. Entonces a cada director le proponían un autor, un pensador. A Ciro le propusieron Stanislavski y cuando me contó que iba a llamar a tal, a tal, a tal y a tal, que habían sido alumnos nuestros, digo, ay, yo quiero. Y yo, claro. Pero si estás en todas vos. Ahí están las fotos, claro. Ahí están las fotos. Y me sumé y ahí estamos, en el portón. Qué bueno, qué bueno. ¿Y esto lo estrenaron? No, y esto allá también, prepandemia. Ah, mirá vos. Ya por el... Me la perdí entonces, siempre tenés que ir a verla. Esta es la idea. Sí. Bueno, cuando quieras. Vos tenés que ir a ver Tarascones y yo tengo que ver Fantasmatic. Perfecto. Mirá, esta, perdón, esta es el, ¿qué días? Los sábados a las 18 horas. Perfecto. No, no durmió bien, Andrea, no se se olvida. Por alternativa teatral, se sale a las entradas. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, de acá no vas a salir así nomás, porque sí, porque tenemos un ping-pong preparado. Pensé que me ibas a traer, me ibas a confiar con algo, que no me iba a ir así de con el estómago vacío. Está llegando el vacío, está llegando. ¿Está llegando? ¿No llegó? Bueno, mientras tanto tenemos un ping-pong que te va a hacer nuestra compañera Tamara Bella. Yo no me hago responsable de las preguntas y menos de las respuestas. No estudié. No estudió, a ver. Muy bien, Pau, muy bienvenida. Un placer tenerte acá en ¿Qué pretende usted de mí? Comenzamos con el ping-pong de Tamara. Chabonas o días de gallo. Chabonas era algo que hiciste. Ah, chabonas, sí, ya me acordé, ya me acordé. Tengo serios problemas de memoria. Cuando dijiste, digo, se equivocó la producción. No, no, me acordé de un sketch que hacía con Jorgelina Arus y Eugenia Gerti. No sé la cantidad de pensamientos que tuve en ese segundo. Ay, qué angustia. Chabonas. Chabonas. Alejandra Fletzner, Eugenia Gerti o Susana Pampas. No, ninguna de las tres. Qué mala. No, no, Susana Pampín. Susana Pampín toda la vida es callada, es tranquila, es modosa. Las otras dos, insoportables. ¿Lo que opinan en las redes sociales sobre vos? ¿Te afecta o no tanto? Sí, por eso no tengo, ni veo, ni nada, porque las opiniones sobre uno afectan. Entonces prefiero que se las guarden. Hay que poner un pasacar. Ni Twitter, ni Instagram, nada. Nada, nada. ¿Y van a poner un pasacalle en la puerta de tu casa? Bueno, pone, si te tomas ese trabajo, te lo acepto la crítica. Ahora sí, tu trabajo va a estar, ¿sabes? No, anda a laburar, negro. Totalmente. ¿Casamiento? Anda, poneme un pasacalle, pero así no. ¿Casamiento o convivencia y ya? Es lo mismo. Yo estoy casada. Y no te arrepentís. Ponele. ¿Televisión, PAO o teatro? Teatro. Teatro. ¿Trabajar con tu pareja, placer o dolor de cabeza? No, no lo sé. Bueno, puede ser placer. Placer. ¿Madre severa o madre relajada? Relajada ni un poquito. No, severa. Severa. ¿Sos de romper la zona de confort o preferís quedarte donde te sentís cómoda? Rampo, rampa. Rampo. Rampo, rompo todo. Me encanta. Claudia, tu personaje de una publicidad, ¿algo en común o polo opuesto? Ehm, ay, no sé, ¿viste que los opuestos en algún lugar? Claro, según él. No, en principio con la característica más llana de Claudia, que era esa compradora compulsiva, opuesto. ¿Humor u honestidad brutal para decir lo que pensás? Honestidad brutal con humor. Ah, mirá, qué buena respuesta, qué buena respuesta. Ese es el ping pong. Pasó, bien, lo pasó, mirá, bien. Pero pasó rapidísimo, Eva. Qué lo que te transpiré. ¿Te transpiré con chabonas? Con la primera, soy yo, le piciamos la primera. Me hice cargo, conseguí, no, chicos, no, si me he estado, se le hemos... Sí, claro, sí. Gracias, Pavo. No, al contrario. Bueno, ¿y qué pretenden de vos? ¿Qué será? ¿Qué pretenden de mí? ¿Qué decís? ¿Quién? No sé, ¿qué se te ocurra en este momento? ¿Y yo? Mirá, justo estoy hablando con mi analista. Ay, no me hagas, no, porque yo me pongo a llorar, alcanzadme un pañuelo. No, me parece que... Que la pretensión... No sé, lo primero que pensé yo, qué pretendo yo de mí cuando me hiciste esa pregunta, lo pienso en los demás. Y no lo sé, estoy en esa búsqueda, yo pretendo ser un poco más relajada, sonreír con mayor facilidad y disfrutar mucho todo lo bueno que me sucede en la vida. ¿Por qué no se enredes con facilidad? Porque soy más... Pero soy una persona que tiene mucho humor. Sí, pero ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver, no digo nada. ¿Qué tiene que ver? No de sonrisa fácil. No, viste que hay gente que anda más liviano, más despreocupado. Es verdad, es verdad. Yo soy más enroscadita. Más enroscada, claro. Y me gustaría desenroscar un poco. Claro, bueno, me imagino que... Importe un poco menos. El escenario, el teatro te permite eso, ¿no? Desenroscar un poco, digamos, ponerte, ¿no? En los momentos de actuar son los momentos más felices. Claro, claro. Yo les pido, por favor, que no se pierdan, y te lo digo vos también, Andrea. Sí, obvio. No se pierdan Tarascones. Está en los días martes a las 20 horas. Sábados 20.30. Y Fantasmatic en el Portón de Sánchez, los sábados a las 18 horas. Lo dije bien. Muy bien. La vamos a despedir con un fuertísimo aplauso. Gracias, Paula, querida. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, lo mejor para vos. Saludos a sus otras que están con vos ahí en el teatro. A todas. Y mucha, pero mucha merda. Lo mejor para vos. Gracias, querida. Felicidades, gracias por venir. Gracias. Ahí te está esperando el vacío. Sí, no, y calabaza. Y la calabaza. Ay, sí, por la calabaza. Nos vamos a una pausa breve, ya volvemos. Palabar.